kilómetro 30 del periférico dirección de oriente a poniente mire usted de una actitud pierde el control aquí se ven las huellas se estampa de frente contra ese poste vea cómo lo deja y bueno pues queda en sentido contrario el conductor se encuentra lesionado al parecer no presenta heridas graves está atendiendo o así está siendo atendido por paramédicos de la cruz roja de la ambulancia 0 30 y bueno pues aquí vemos el tremendo impacto que recibe este repetimos kilómetro 30 del periférico dirección de oriente a poniente